Tengo un cruel presentimiento Oye cariño que no me deja vivir Temo que en algún momento Mi hermosa no me ames como yo a ti Tengo un cruel presentimiento Oye cariño que no me deja vivir Temo que en algún momento Oye mi vida no me ames como yo a ti Este hundo padecimiento Me pone el alma a sufrir Y hasta me quema por dentro Un celoso frenesí Al pensar tus sentimientos Diferentes para mi Este hundo padecimiento Me pone el alma a sufrir Y hasta me quema por dentro Un celoso frenesí Al pensar tus sentimientos Diferentes para mi Y hasta me quema por dentro 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 será feliz, probando el dulce secreto, dulce secreto que el amor sabe decir, dale fin a este tormento, oye cariño y también será feliz, probando el dulce secreto, dulce secreto que el amor sabe decir, tu cuerpo y tu pensamiento en el mío quiero fundir y el corazón en tu aliento, palpitando sin mentir, el dichoso sufrimiento que el que amas sabe sentir, tu cuerpo y tu pensamiento en el mío quiero fundir y el corazón en tu aliento, palpitando sin mentir, el dichoso sufrimiento que el que amas sabe sentir.